La preservación del equilibrio macroeconómico, así como los logros en materia de asistencia social, pese a que este fue un año muy difícil para nuestro país, fueron resaltados por el ministro de Hacienda, Manuel Ferreira Bruschetti, durante el balance de fin de año que presentó esta mañana en el Palacio de Gobierno. En presencia del presidente de la República, Federico Franco, el secretario de Estado resaltó que la inversión que realizó el gobierno en términos de política social fue la que más beneficiarios generó en la historia de la República. El incremento que se ha dado en el gasto público se ha dado sobre todo pensando en la gente. El gobierno de Federico Franco ha sido el gobierno que ha generado el mayor número de beneficiarios de la asistencia social gubernamental en la historia de la República del Paraguay. Hemos desembolsado 113 millones de dólares y hemos destinado servicios, que ustedes saben, plan de adultos mayores que ya se refería al presidente, el programa TECOPORA, programas de transferencias condicionadas basados en ese tema, el programa de certificado agronómico. Con eso hemos llegado a 236 mil beneficiarios directos de programas sociales, el número más grande de la historia de Paraguay y el número más alto de los últimos cinco años también. El gobierno en un año difícil ha apoyado el trabajo de la gente de tal forma que en un momento difícil, la gente que más se resiente ante una recesión sea un sector que pueda pasar al año siguiente en condiciones razonables, remarcó el ministro Ferreira. Además se refirió a la aprobación de la ley de FONACIDE como uno de los logros más importantes en la era democrática de nuestro país.